Yo ya la voy a olvidar Ella postó su huella en mí Y aunque me vaya de cuelga Si controla en mi alción Yo ya la voy a olvidar 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 Yo quiero hacer realidad Que la gente lo escuche pero me gustaría ver Si lo pueden cantar Un pedacito de una acapella Se puede ver Venga. Cinco, cuatro, tres, dos Dice Y el coro dice Eso A ver otra vez, este En realidad En realidad Te hazlo claro Que esa hoquita que tiene Se volvió necesidad Tú eres mi debilidad Quiero hacerte mal Eso caray Pues llevan esta semana de promoción aquí en México ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo le han pasado? ¿Qué les ha gustado de México? Los tacos Tenemos cinco días comiendo tacos todos los días Estamos felices de estar aquí en México Que nos ha dado la oportunidad La primera vez que vinimos Esta es la tercera vez que vinimos Y la hemos pasado increíble La receptividad es increíble Tú que has estado con nosotros desde el día uno Para nosotros es algo magnífico Tener la oportunidad de venir acá Y que la gente nos trate Que todos los medios nos traten como nos tratan Eso para nosotros nos hace sentir en casa Y nos hace sentir maravilloso ¿Qué más viene para Víctor y Gabo? Especialmente aquí en México Para este 2022 Mira Para este 2022 Ojalá tengamos algunas presentaciones Esta semana Ha sido demasiado prestado para Víctor y Gabo En la gira de medios De verdad que estamos súper contentos Agradecidos con el recibimiento que nos da el público de México Para recordarles que este año El repertorio de Víctor y Gabo Van a estar sacando nuestro primer álbum De cinco canciones Este es el primer tema En realidad Espero que lo disfruten Que lo gocen Que lo hicimos con mucho amor y cariño Oigan Y por ahí tengo noticias De que Están abriendo O van a abrirle conciertos A Raúl Alejandro Sí Este próximo 19 Vamos a estar en Caracas Vamos a estar abriéndole El concierto a My Towers Luego de eso Vamos a Barranquilla El próximo 27 Vamos a estar también abriéndole El concierto a Raúl Alejandro Así que ha sido una fecha Muy muy apretada Para Víctor y Gabo Yo creo que Hay que seguir trabajando Seguir haciendo música La próxima semana Con el favor de Dios Vamos a estar aquí en México También con algunos productores También con compositores Y varios colegas Para seguir trabajando ¿Qué les gustaría De grabar aquí en México? Digo Ya sé que grabaron un tema Un sencillo Que próximamente vamos a ver este año Pero aquí en México Con alguien que digan Ay Este cuate admiro Me gustaría hacer alguna colaboración con él El Cristiano Adal Ay Así para Cortarte las venas De una Obvio De música de leche De los besos que te di amor Ay De todos hechos Más de menos Eso O te gusta Porque andaba con Belinda A mí sí A mí me gusta Belinda Bastante No, no Me gustan sus canciones Pero también me gusta Belinda También Las dos cosas Mira Para que la escuchen Mira ya la tenía en cabina Pero Esas canciones son corta vena ¿No? Corta vena Sí Ahorita estamos contentos En realidad Estamos ahí felices Con este tema Que la gente lo ha recibido increíble De verdad Lo han recibido increíble Aquí en México Y es un tema bastante movido ¿Qué pasó con su mente? O sea ¿Cómo fue el que llegara en realidad a sus manos? Que dijeran Este tema es el que vamos a A darnos a conocer en México Mira yo Yo cuando nosotros hicimos Nosotros hicimos varias canciones Hicimos varios campamentos Hicimos tres campamentos Con nuestro colega Jan Benet Recuerdo muy bien Que el último campamento Que estuvimos haciendo Pues surgió un tema Pero después de eso Nos parchamos como a otro lugar A otro lado Para nosotros conversar Con nuestros amigos Y todo eso Empezamos como que A utilizar la guitarra Empezamos a tararear Entonces ahí empezó Como que las ideas a fluir Estuvimos como que Compartiendo muchísimo Diciendo como que Mira ¿Qué quieres hacerle tú A esta chica en realidad? ¿Quieres hacerle realidad algo En específico? ¿Un sentimiento o algo? Entonces yo creo que Empezó a fluir todo eso Tanto así que Aparte de Víctor Higado Tiene dos años como proyecto Y la identidad musical De Víctor Higado Siempre ha sido como que El afrobeat El dancehall El pop Entonces ya al ver Que era un reggaetón Pues nos encantó muchísimo Y cómo no comenzar Con este reggaetón sensual Este reggaetón pícaro Este 2022 Para Víctor Higado Entonces Obviamente ahí empezamos Como que a ver Elegimos entre las tres canciones En realidad Porque es un tema Totalmente distinto A lo que nosotros veníamos haciendo ¿Pero se van a seguir Enfocando en este género? ¿En realidad? ¿Van a regresar en el pop? ¿Van a estar alternando? ¿Cómo que va a ser? Vamos a seguir alternando Nosotros Tenemos la oportunidad Pues de Con varios productores Conversar a que Mira queremos hacer una bachata Mira queremos hacer un pop O queremos hacer un corrido Aquí como por ejemplo Estamos pensando hacerlo Esta semana que viene Queremos hacer un reggaetón Aro trancado Vamos a hacer un reggaetón romántico Entonces ya hemos pasado Por esas varias facetas Y yo creo que Nos está funcionando Obviamente tenemos que irnos Por un género como tal Pero queremos seguir fusionando La matriz El género matriz De Víctor y Gabo Experimentar Exacto Que es el afrobeat Con otros Géneros musicales Víctor y Gabo Bienvenidos a México Siempre ¿Qué les falta Antes de retirarse A su Venezuela? ¿Qué nos falta? Hacer aquí en México Seguir comiendo tacos Rumbear Tomar tequila Eso Visitar el ángel De la independencia Eso Nos faltan muchas cosas Pero lo vamos a lograr Si les quiere Padrísimo Pues bienvenidos a México Gracias Gracias por haber venido A Proyecto Radio MX Que siga el éxito Aquí los esperamos pronto Gracias Y con otro sencillo ¿No? En breve Sí señor Vamos a estar sacando Como te comentó Gabo Cinco canciones De un EP Y bueno Si Dios quiere Con el otro sencillo Venimos para acá Reds sociales ¿Dónde los encontramos? Sí A todas las personas Que nos sintonizan Pueden buscar en todas las redes sociales Como arroba Víctor y Gabo Guión bajo oficial En todas las plataformas digitales Como Víctor y Gabo Y si tienen mucha curiosidad También información Por ahí nos buscan Nuestra página web Como www.victorigao.com Vaya Padrísimo ¿Qué les parece si nos despedimos Este viernes Que la pasen increíble Yo soy Alejandro Rubí Él es Gabo Él es Víctor Ellos son Víctor y Gabo Y nos despedimos cantando En realidad Claro En realidad Coro Dice En realidad Te hazlo claro Que esa hoquita Que tiene Se volvió necesidad Tú eres mi debilidad Quiero hacerte maldad Víctor y Gabo Maldad Maldad Hasta la próxima Buena tarde Llegamos al final Del termómetro De las estrellas Yo soy Alejandro Rubí Y los invito a escucharme El próximo viernes A las doce del día A través de Proyecto Radio MX Con sentido social Adiós Proyecto Radio MX Gracias por ver el video.